Luna que alumbra el estero Alúmbrame por favor Que estoy sufriendo una pena Oye lunita una gran pena de amor Luna que alumbra el estero Alúmbrame por favor Que estoy sufriendo una pena Oye lunita una gran pena de amor Por una mujer bonita Que se marchó y me dejó Oye lunita que regrese por favor Y hasta el carro con su canto Me acompaña en mi dolor Yo la quería y destrozó mi corazón Música Un alcarabán pasando Me dijo en esa ocasión No te preocupes que nadie Nunca se ha muerto por una pena de amor Un alcarabán pasando Me dijo en esa ocasión No te preocupes que nadie Nunca se ha muerto por una pena de amor En silla pues tu caballo Busca otra ruta de amor Con una hembra que te cure el corazón Ella estará muy tranquila Tal vez tenga un nuevo amor Y tu llorando no pareces un varón Música Música